El parte mal, el parte sin abrazar el centro Ojalá conseguirá el otro puente de tu casa Por esta toda la gente que habrá que ver No hay lugar que tener en su corte intercambio Que no te siga en el camión de despedir No te digas que sepa mi chupir ¡Esta es la boca! ¡Esta es la boca!